¿Qué es el camino abierto para nosotros? Para que dentro de unos años, pues otros sigan esa tarea y pues continuemos ofreciendo al mundo ese punto de encuentro entre lo humano y lo divino. El descubrir esta placa enracima tres momentos. El ayer de quienes nos precedieron, al que miramos agradecidos y emocionados. El hoy de quienes formamos parte en esta facultad de teología, que construimos con responsabilidad y esmerito. Y el mañana de quienes proseguirán la senda que recogimos y recordarán la herencia recibida. Ayer, hoy, mañana, Cristo siempre.